Hola a todos en sus casas, el día de hoy hablaremos sobre una de las expresiones artísticas más hermosas que existen, es la música. La música desde hace unas décadas se ha convertido en un centro de entretenimiento muy importante para toda la humanidad, para todos nosotros. Y ha habido momentos épicos y ha habido momentos maravillosos, sublimes, en las cuales ha marcado un hito, un antes y un después en toda la historia de la misma. Es por eso que en el video de hoy te mostraré 10 momentos icónicos en la historia de la música. Y espero que te guste este video, así que comenzamos ahora. El primero en la lista es José José, cantando el triste en vivo. Un joven y no muy conocido José José se presenta en el Festival de la OTI, que era como la Eurovisión Latinoamericana, no siendo todavía el favorito de la competición. Él va y ¡pum! logra una conmoción tremenda que duró hasta el día de hoy. Simplemente arrasó con todo y con todos, melódicamente, líricamente y artísticamente hablando. Su voz fue tan poderosa que todas las personas que estuvieron ahí se pusieron de pie a arrojarle rosas, inclusive los mismos participantes. Fue tanto el impacto que dio que, a pesar de que no ganó, por increíble que parezca, en ese festival, a nadie le interesa que se haya hecho esa injusticia. Porque pasaron los años y todos se acuerdan de esa actuación y José José luego se volvió leyenda. Pero de los que ganaron, no se sabe nada. Los Beatles en el programa de Ed Sullivan. Ese día no iba a ser un programa cualquiera en ese show que se daba a nivel nacional en Estados Unidos. No. Iban a venir el grupo que estaba rompiendo los charts de ese país. Cuatro jovencitos que venían del otro lado del charco a cantar unas canciones más que peajosas. Ellos eran nada más y nada menos que los Beatles. Y vaya que no fue un programa normal. La locura, los gritos, la histeria, fue tanta pero tanta que ahí fue el comienzo de la fiebre que dura hasta el día de hoy. John, Paul, Ringo y George marcaron un récord, marcaron un mito. Y ese fue solo el comienzo de todo. Luego vinieron giras, conciertos y más discos, más histerias colectivas. Pero esa presentación lo fue todo. Michael Jackson haciendo el moonwalk. Fue un pequeño paso para el artista, pero un gran paso para la música. No se caminó sobre la luna, pero su trascendencia fue igual de épica. Michael Jackson caminó sobre la luna de la música y se instauró una nueva era en la historia de la música. Aquí el 16 de mayo de 1983 nació el pop. Ese día fue la celebración por los 25 años del Motown y se presentaron grandes de grandes del género y la música. Pero tuvo que llegar él a cantar un himno universal del pop, Billie Jean. Pero el mundo solo recuerda un instante del Motown 25. Michael Jackson desafiando la lógica, la física y la gravedad al deslizar sus pies caminando hacia atrás. Es cierto, él no inventó ese paso, pero lo perfeccionó a tal nivel que según Shana Freeman, fue el paso final de la evolución de 70 años de la danza. Y sabemos cuando un hito nace, se vuelve eterno. El Gracias Totales de Soda Estéreo. Era la despedida de la mítica banda argentina en el gigantesco monumental de Núñez y la banda se había unido en alma con el público a través de sus canciones. Y llegó el momento de cantar la que pasaría a ser el himno del rock en español de todos los tiempos, de música ligera. Cerati llegó a lo más recóndito de las almas de cada uno de los que habían ido al concierto ese día. Zeta lo entregó todo, Charlie simplemente lo reventó. El público sabía que estaba asistiendo a un momento histórico. La música estaba siendo homenajeada por uno de sus hijos predilectos y no iba a ser mezquina con ellos. Las últimas palabras de Cerati vinieron del corazón, recordando cada año, cada concierto, cada disco, cada composición, cada lugar que hicieron que ellos se llevasen el rótulo de la banda más emblemática del rock en español. Ese Gracias Totales se volvió legendario. No hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias Totales. El pogo más grande del mundo. 200.000 personas para desafiar la gravedad. 200.000 personas para destruir el suelo. Todos ellos juntos a la espera de la orden del mítico Indio Solari para marcar un hecho que ningún otro artista en la historia había logrado. Sonaba Jijiji, el tema del disco Octubre de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Aquel clásico que quedó inmortalizado por ser el pogo más grande del mundo, por la cantidad de gente que suele saltar y celebrar al ritmo de la música ricotera desde hace décadas. Es más, él solo fue capaz de replicarlo tiempo después. ¿O es acaso posible controlar el ingreso de más de 500.000 personas esa vez? ¡Gracias! 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 Eres tú en Eurovisión. España por lo general ha tenido muy mala suerte en este festival concurso que se hace en todos los años en Europa. Resulta increíble que un país que tiene a muchos de los mejores artistas musicales en el mundo tenga tan pésimos resultados. pero da igual cuando simplemente quedas marcada en la historia y resulta ser más recordada que los ganadores en la versión del 73 un grupo llamado mocedades llegó con un tema de amor llamado eres tú no ganó el festival pero marcó tanto que luego ese tema no sólo la rompió en países hispanohablantes sino que en toda europa hasta en países asiáticos es considerado un mito inclusive el mismo festival reconoce que su canción fue un hito marcado en la historia de la misma angels de robbie williams new board 200 mil personas por un lado por otro lado el ex miembro de una exitosa banda juvenil estaba por pasar su examen más grande ese era el concierto en que se determinaba se consagraba sí o sí estaba en todo en juego y desde que comenzó el concierto y era fecha doble lo logró pasaron éxitos como let me entertain you feel todos hits hasta la fecha pero tuvo que llegar el momento cumbre para cerrar la faena angels una de las canciones más hermosa de todos los tiempos merecía su momento épico en vivo y acá se dio la gente se entregó cuerpo y alma lectura tan íntima tan poderosa a los riffs tan melodiosos y arrasadores el momento del coro pasará a la historia como uno de los momentos más emocionantes y emotivos en la historia de todo concierto que haya habido we are the world juntos por áfrica áfrica pasaba por una tragedia y necesitaba ayuda y el mundo se concientizó primero fue en reino unido en que muchos artistas se juntaron y sacaron un tema que fue un hit y ayudó mucho luego se replicó por todos lados ese gesto de juntar a muchos artistas pero el plato de fondo se dio en eeuu ahí se dio la gesta artística que marcó época michael jackson lionel richie y quincy jones como si miguel ángel se hubiese juntado con rafael y leonardo se juntaron y sacaron una obra maestra los demás artistas algunos tan grandes como ellos eran simples obreros para terminar la gesta el grupo se bautizó como united support for artists for africa y tenía como objetivo recaudar con la canción fondos para un millón de etiopíes eran las 22 y 30 de la noche cuando este fantástico coro entró a grabar sobre la pista de audio valió la pena pues se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia con 20 millones de unidades y consiguió el grammy a la canción del año y al disco del año queen en vivo desde el live hay y hablado de ese evento del live hay se daba a otro hecho histórico queen grababa para la posteridad una actuación más que memorable más que todo porque cambiaba la historia del rock la actuación de queen en el live hay de 1985 pudo haber durado solamente 21 minutos pero fue este abreviado show el que llegaría a marcar la historia del rock y transformaría la banda para siempre en ese día se hicieron bastantes actuaciones buenas de artistas igual de grandes pero todos se acuerdan de esta actuación tener en tu set leads a canciones como we are the champions bohemian rhapsody radio gaga crazy little things call it love we will rock you entre otras es más que suficiente para escribir con letras doradas una de las páginas más hermosas de la historia de la música tan épica fue que en su película autobiográfica es el momento máximo como una buena performance puede marcar al mundo entero nirvana mtv ampla el 16 de diciembre de 1993 los afortunados que ya tenían aquella modernidad llamada antena parabólica pudieron ver un concierto que sería histórico aunque aún no lo supieran la mtv emitió esa noche el amplio y new york de nirvana un directo que los reyes del ranch habían grabado los estudios de sony music un mes antes y con el que se colaron en los hogares de todo el planeta incluyendo aquellos en los que su música había estado prohibida por demasiado estridente nirvana ya eran gigantescos por entonces pero siguen siendo inaccesibles para los que no se identificaban con el agresivo sonido que desplegaban en sus discos muchos de ellos descubrieron esa noche que kurt cobain también sabía hacer interpretaciones oceadas agradables delicadas y refinadas y eso fue lo que le convirtió definitivamente en un fenómeno de masas apto para todos los públicos y eso agrandó a la leyenda elvis presley y el primer videoclip de la historia considerada como una grabación revolucionaria en muchos sentidos el segmento musical jailhouse rock el rock de la cárcel de la cinta el mismo nombre filmada en blanco y negro entre el 13 de mayo y el 17 de junio de 1957 está considerado como el primer videoclip de la historia de la música su extraordinaria coreografía y los sugerentes movimientos de un sensual elvis de apenas 22 años le han otorgado un puesto importante dentro de los momentos célebres del cine larga vida al rey